Muy bien, Cintia Flores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Resonancia, un programa especial dedicado al Festival Hipnosis. Eres la directora de este festival y también vienes trabajando con otros espacios como el Foro Indie y Rocks. Y bueno, pues a nuestra audiencia recordarles que Hipnosis ya va por su cuarta edición y es el evento referente en México y probablemente en América Latina de todo lo que son las comunidades y artistas relacionadas con esto del rock psicodélico y sus géneros y subgéneros afines. Garage, Crowd Rock, Shoegaze, Stoner, Doom, Noise, Dream Pop. Pues un festival además que acaba de revelar el line-up completo de la cuarta edición del 4 al 6 de noviembre allá en la Ciudad de México. Para empezar, si te parece, Cintia, por favor, nos hablas un poco de cómo fue la historia de este festival, cómo surgió y por qué decidieron organizarlo. Claro, bueno, pues fíjate que nosotros desde antes teníamos este origen como de promotores, ¿no? Tenemos desde 2006 la revista Indie Rocks, quien ha sido como todo el monitoreo de este archivo cultural sonoro que tenemos, no solo en México, sino también en Latinoamérica y el mundo. Entonces, dentro de nuestra creación, también nosotros hicimos conciertos, ¿no? Poco a poco, con los años, promoviendo como este talento emergente, no solo, o sea, no solo en el rock, sino en muchos, este, en muchos otros géneros, ¿no? Electrónica, etcétera. Entonces, como que con el tiempo fuimos aprendiendo, ¿no? A gestionar estos shows y a seguir como informándonos, ¿no? Qué es lo que estaba sucediendo en diferentes comunidades musicales y eso estuvo bien, ¿no? Durante años con la revista Impresa y poco a poco fue creciendo como nuestra comunidad digital, por así decirlo. Y creo que la inquietud principal del creador y fundador es Fernando Fonseca. Siempre fue como, pues, no solamente difundir estos proyectos, sino también, pues, verlos culminar sus shows, ¿no? Y tener un espacio donde, donde se hiciera esta química, ¿no? Entre la audiencia, los lectores y las bandas, ¿no? A las que les hemos dado continuidad, ¿no? En la historia. Y, bueno, esto creo que, pues, nos hizo aprender muchísimo en operación de barras, en operación de tickets, pues, sí, ¿no? En todos los rubros que requiere ser un promotor, ¿no? Entonces, por ahí del 2009 tuvimos un ejercicio de festival fuera de la Ciudad de México porque, pues, también queríamos, siempre buscamos hacer como cosas diferentes, ¿no? Y este festival que se llamaba Latitude, pues, lo hicimos en León Guanajuato, ¿no? O sea, y con el fin de descentralizar, ¿no? La, la, pues, del festival, porque, pues, aquí ya siempre ha estado violatino y todo ese rollo. Entonces, allá lo hicimos en el 2009. Aprendimos bastante, ¿no? Como ya esperando a, pues, a más de 5.000 personas en un evento y toda esta producción, ¿no? Que, que ya implica como un esfuerzo mucho mayor. Y, y digo, aprendimos muchísimo, ¿no? Como también fuera, fuera es diferente, fuera de la ciudad es muy diferente, ¿no? Como, como la gente todavía era en ese 2009 muy escéptica de los promotores porque creo que ha habido muy malas prácticas, ¿no? Fuera de la ciudad de promotores que, pues, que cancelan, ¿no? Los shows que, que no regresan dinero. Pero, no sé, ¿no? Es una lista, es una lista grande, ¿no? De situaciones muy, muy negativas para trabajar la comunidad afuera, ¿no? Entonces, pues, esto, como que tuvimos esta lectura, no volvimos a replicar este festival, el Latitude. Y, y la verdad es que después de esto se nos quedó como esta cosquilla, ¿no? De, de, pues, de regresar a hacer algo, ¿no? Como en un formato más grande que fuese el foro. Porque el foro, pues, se fundó en el 2011. Este año cumple 10 años. Y, y, pues, la verdad es que, pues, seguimos, ¿no? Seguimos como ahí trabajando muchísimo con diferentes promotores, diferentes proyectos musicales. Y, y, y digo, yo por ahí del 2012 tomé las riendas de la revista Andy Rocks. Entonces, eh, a partir de esto, pues, empezamos, empecé a, a ir a muchos más festivales, ¿no? Del mundo, ¿no? Para hacer coberturas y, y creo que a la par, pues, siempre con, yo, yo soy más de fotografía, ¿no? Y de diseño. Entonces, pues, pues, con mi cámara, pues, iba y registraba y, pues, veía como la energía de los artistas, de los promotores, ¿no? O sea, como toda la experiencia, creo que siempre, junto con Fernando, siempre hemos tenido este, este gusto de, de, de leer, de hacer una lectura de los espacios, de cómo operan, ¿no? Los venues, de cómo operan los festivales. Entonces, eso, pues, lo, lo hemos siempre como platicado, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces, en estos viajes a los festivales, pues, literal, siempre, siempre hemos capturado, pues, información, ¿no? O sea, no solo para, para la publicación, sino también para la promotoría, ¿no? Que hemos hecho en, en, en estos años. Y, y pues, bueno, de repente nos empezamos a dar cuenta que tanto las comunidades de psicodelia en México estaban retomando una fuerza, ¿no? Que digo, la psicodelia nunca se ha ido en realidad, o sea, siempre he estado en comunidades bien underground, ¿no? De garage y, y, y llevan años. O sea, hay gente muy respetable en su trabajo, ¿no? Ernesto Foss, no sé, hay, hay, hay comunidades interesantísimas, ¿no? Que han mantenido este espíritu. Sin embargo, empezamos a detectar más y más y más comunidades de, de todavía chavos, ¿no? Más chavos que, que también estaban, este, trabajando sus proyectos musicales, etcétera, etcétera. Y vimos que todos estaban dispersos. A la par, pues, también venían estos nombres de cobertura de Levitation, Desert Days, ¿no? O sea, que, pues, son festivales que a nosotros también nos cambió todo el espectro de promotores porque, pues, porque hay una conexión más orgánica, ¿no? Y genuina con el, con los públicos que, que, que realmente son seguidores de la música, ¿no? Y del rock. Entonces, cuando descubrimos como este tipo, tanto de comunidades aquí, como de festivales en Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, también en Inglaterra los hay porque siempre, es que nunca ha muerto, en realidad nunca ha muerto, ¿no? Pero, o sea, en San Francisco, ¿no? Es como, o sea, pues, es una meca ahí, ¿no? Que, que, pues, mantuvo y que siguen emergiendo bandas y todo, pero como que todo se va acomodando en el tiempo, ¿no? Como cuando tiene que suceder y, y aquí, pues, para nosotros personalmente hubo un clic, ¿no? Muy especial. Entonces, pues, nos quitamos esa cosquillita de latitud para, para, para crear, ¿no? Para crear un título mexicano que fuera 100% pues producto hecho por nosotros sin integrar como el anglicismo del indie rocks, ¿no? Porque, pues, ahí como que ahí tenemos otro rollo, ¿no? Que, que, bueno, es otra mercadotecnia, sin embargo, el, con hipnosis, ¿no? O sea, cuando estábamos como bajando las ideas, ¿no? De, de este festival, pues, estábamos escuchando un vinilo, ¿no? De 13 Floor Elevators y, y todo el manifiesto que estaba atrás, pues, pues, dijimos, pues, es, ¿qué es esto lo que queremos? O sea, nosotros aceptamos estar en este tipo de trance, ¿no? Que nos dan esta banda, que es como una hipnosis, ¿no? Así es. Hagamos, hagamos este proyecto, ¿no? Ya, o sea, lo queremos, ¿no? Hagámoslo, sí, claro, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, no solo Fer, ¿no? O sea, hubo otro equipo que, que también se sintió en conexión con este proyecto y, y creo que eso es lo más afortunado que, que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido un, un equipo muy sólido de trabajo, ¿no? De, de comunicación, de producción, ¿no? De, de booking y, 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 y es como reconfortante, ¿no? El saber que, 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 pues, hay más gente que quiere trabajarlo, que le quiere dar continuidad, a pesar de que, pues, es un nicho que, que nosotros con esta cuarta edición, pues, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De, de, de por fin regresar, ¿no? Porque, pues, ya no logramos la, la, pues, ya no logramos la edición en el año que le correspondía, sin embargo, pues, no, no tiramos la toalla y seguimos buscando el cartel y, 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 pues, los recursos, ¿no? Económicos, porque al final, pues, somos 100% independientes, ¿no? O sea, somos como en el día a día personas que, pues, estamos como aprendiendo bajo la marcha, ¿no? Que no tenemos un manual de corporativo, que no tenemos, este, un financiamiento, ¿no? De, no sé, ¿no? No sé, de, de un cuerpo fuerte, ¿no? De, no sé, de empresarios. Entonces, este, pues, esto, esto nos ha permitido ser libres, ¿no? En crear y hacer lo que queremos, que se agradece y, y, pues, estar como en contacto con estas comunidades que, pues, también nos han conocido, ¿no? Han conocido nuestro trabajo y que se han sumado y que al final ya desde la primera edición, pues, creo que hubo un clic, ¿no? Entre comunidades que se reencontraron, que platicaron, que, que fueron felices de lo que ocurrió, ¿no? En aquel año del terremoto, que también estaba como peligrando esa, esa primera edición. Sin embargo, pues, lo teníamos muy claro y queríamos que sucediera, pues, en medio de, pues, de una tristeza tan grande, ¿no? De, de nuestra ciudad. Y, 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 pues, sucedió y, y, pues, lo hicimos, se dio el cartel. Eh, creo que todos los años estamos muy pendientes de todo lo que ocurre, te digo, en el mundo, ¿no? O sea, no nada más con la revista, sino, pues, sino también, ¿no? Como con, pues, con las comunidades con las que tenemos conversación, ¿no? Para, para conocer sus proyectos, ¿no? Hay, hay recintos, ¿no? En la ciudad que también lo siguen trabajando, lo hacen y que también se aprende de ellos. Entonces, creo que, que, pues, hacemos que fluya, ¿no? Somos parte de ese ecosistema y, y, y solamente con esto, pues, lo queremos amplificar y, y ser una herramienta fuerte para, o sea, como, somos, queremos ser una herramienta que no nada más se quede como en un cartel, sino también en un, en una plataforma, ¿no? Que le dé continuidad poco a poco a proyectos nacionales, ¿no? Porque, pues, sí sabemos que somos el dicho, sin embargo, con el tiempo lo que buscamos es que, pues, se haga un círculo comunitario entre festivales de otros países para hacer un intercambio musical, ¿no? De sonidos mexicanos y que, pues, si así como nosotros buqueamos los sonidos de estos festivales, pues, también ellos reciban a, a los proyectos, ¿no? O sea, todo, todo obedece a, a este, pues, a esta misión, ¿no? Que tenemos de, de, de buscar espacios del talento local. Entonces, pues, esa es la idea, creo, central. También, pues, para el público mexicano, pues, que, que la verdad, digo, en, en muchos, en muchos gustos musicales, no sé, en el metalero, ¿no? En el post-punk y eso creo que todos buscamos calidad en el sonido, calidad en la producción, en los horarios, y creo que es lo único que se pide, ¿no? Más allá de parafernalias de marcas y, y miles de escenarios y, y noventa mil personas, ¿no? Así encerradas en el tráfico, ¿no? Entonces, creo que eso no es nuestra búsqueda, nuestra búsqueda es más clara, ¿no? Es más de, de calidad, ¿no? De, de, para ese, para ese público, ¿no? Que, que, que queremos y que respetamos, porque también, pues, gracias a ese público existimos, ¿no? O sea, nuestro trabajo es posible. Entonces, tenerlo claro, creo que, pues, hace mágico, ¿no? Este proyecto y, 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 y pues, esperemos que siga a flote, ¿no? Porque también en pandemia ha sido complicado necearle, ¿no? A algo que nos encanta hacer cada año. Entonces, pues, pues, estamos positivos a que ahorita también con el, con la nueva locación todo va a suceder como nos gusta, ¿no? Como buenos melómanos, pues, digo, el término, no sé, a veces no, no me gusta tanto ya. Me pasa. Pero, sí, pero, pero, o sea, creemos que es un espacio que es al aire libre, una, es grande y dos, pues, ya está más, más cerca, ¿no? De, de, pues, del transporte, de, de, de avenidas, ¿no? Aquí en la ciudad, porque, digo, antes era en el bosque, sin embargo, ahorita por la situación pandémica creo que es más complicado, ¿no? Como, como operar, ¿no? Todo lo de, lo, todo lo de, y la sanitización, etcétera. Creo que todavía es más complicado en el bosque. Y también llegar ahí, pues, también cuesta, ¿no? Cuesta más trabajo y dinero. Entonces, pues, ahorita todo se acomodó, ¿no? Para que sea en estos cuarriestudios y estamos muy contentos, ¿no? De que nos abran las puertas y que, pues, tengamos otra aventura, ¿no? En esta cuarta edición. Y, y, pues, eso, eso es lo que nos ha mantenido como, pues, sí, corriendo en los últimos, en las últimas semanas, pero también muy contentos. Bien, felicidades, la verdad. Y ahorita comentas, bueno, que tengo que decirlo, yo he vivido unas experiencias maravillosas en, en ediciones anteriores de hipnosis, al igual que en otros festivales. Este, me ha tocado experiencias en, en Austin, muy buenas en los primeros años, hasta que fui damnificado cuando se suspendió en el 2016 por una alerta de tornado y damnificado, pues, porque quedamos muchos ahí varados. Pero, de todas maneras, son eventos especiales. Y se enmarcan ahorita lo que comentabas de esta evolución de los últimos 10 años, este brote mágico de la psicodelia y todos los derivados. Hay que recordar, hablabas de 13 Floor Elevators, la, digamos, el momento fuerte de la psicodelia, son los 60's, pero desde entonces, hay que recordar, vino el crowd rock en los 70's, el punk, post-punk, que también contribuyeron a estos sonidos viajadores. Luego, lo que vino en los 80's, este, Spaceman Tree, haciendo sus bloqueras, que han incluido también en muchísimas cosas, el noise, los 90's, Brian Johnston, Massacre y todo lo que representó. Y luego tenemos en los últimos 10 años que todo aquello, todos esos sonidos, garage, incluso el surf, de repente, como que se unieron en un nodo y hubo esta explosión en todas partes. Hace algunos años leí, había una página que llevaba un conteo, yo me quedé en que había 35 festivales de psych en el mundo, era un conteo. Por supuesto, van desde los grandes, estos que comentas, Desert Days, Levitation, hasta ustedes, Hipnosis, incluso acá en Guadalajara, Mexicadelia, se ha sumado también a estos circuitos. Y justo ahí quería preguntarte, viendo, digamos, cómo te parece que ha sido los últimos 10 años de toda esta movida, o este movimiento, y hacia dónde crees que van a caminar estas corrientes a futuro. Pues creo que la humanidad vive en un look muy bonito, donde se ha ido como expandiendo mucha información, de la que las nuevas generaciones creo que somos más conscientes, para mejorar los ecosistemas musicales. Creo que eso está sucediendo, ¿no? O sea, pues sí, llámese, compartir información, compartir contactos, hablar bien de otras bandas, hablar bien de la competencia, creo que eso está sucediendo. Y eso ha sido muy sano, ¿no? En diferentes aspectos de la industria musical. Entonces, o sea, justo hace, por la mañana tuve otra entrevista, ¿no? Y ya estaba hablando como de cuestiones apocalípticas, ¿no? De que, o sea, si ya le queda tan poco el tiempo a la Tierra, ¿qué va a pasar? Pues creo que esto es como, creo que esto es como una caravana, ¿no? O sea, sobre todo en hipnosis, ¿no? O sea, donde estemos vamos a buscar como los espacios adecuados para la comunidad musical, o sea, para trabajarlos, construirlos, darle la vuelta a la situación. Entonces, creo que las nuevas generaciones lo tenemos muy claro, ¿no? Y por eso todavía seguimos con ese legado del do it yourself, ¿no? O sea, entonces, al tenerlo claro, pues es como ser necios, ¿no? Con este compromiso que le damos a la música. Entonces, veo un futuro muy sano, la verdad, sí. O sea, la verdad, llevo 15 años como trabajando en esto, pero creo que ahorita me resuena más como el trabajo de las nuevas generaciones de bandas y que incluso le permean esto a las generaciones grandes, ¿no? Entonces, creo que estamos ahora sí en comunicación, ¿no? Los grandes con los chavos y antes no, antes era un bloqueo y por eso exterminaron muchos movimientos juveniles, ¿no? Pero ahorita no. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo y digo, también ya tenemos el reloj encima, ¿no? De la situación, no sé, de calentamiento global, lo que sea, llámese, pero creo que lo vamos a hacer bien, o sea, lo vamos a hacer mejor cada vez más y que pues yo sigo teniendo como esta conciencia de trabajo, ¿no? De como de comunidad, ¿no? Entonces, yo y mi equipo, ¿no? O sea, el equipo que está a mi lado trabajando lo tenemos así presente y pues esto va a estar bueno, ¿no? Para todos, o sea, al final creo que, pues también, ¿no? Nosotros nos hacen, nos hacen invitaciones, ¿no? Para hacer cosas, nosotros les invitamos, entonces, porque pues no solamente son las bandas, ¿no? Las que trabajan, sino también hay gente que ahora sabe utilizar las herramientas digitales y es su expertiz, pero ya tiene la visión clara, ¿no? O sea, de amplificar estos sonidos. Hay gente que tiene agencias de prensa que también amplifican los sonidos y que buscan también ayudar y ser una herramienta, ¿no? Para no nada más quedarnos como en la ciudad, sino también buscar este, pues a Chile, ¿no? A Argentina, ¿no? Entonces, creo que hay como una especie de ola de profesionalización, ¿no? De varios aspectos que va muy bien, va muy bien. O sea, va poco a poco, ¿no? O sea, digo, hay gente que ya lo lleva así muchos años, pero ya no es tan cerrado, ¿sabes? Eso. En decirse qué más se puede hacer, ¿no? Cintia, te pasa, no sé preguntarte. A mí me da la impresión que lo que hablamos, esto de psicodelia y todas estas comunidades son como un punto de encuentro intergeneracional e intergéneros. Es decir, confluyen en todos estos eventos, ¿ves? Gente de todas las edades. Y los mayores de otras generaciones están gustando y disfrutando de las nuevas propuestas. Igual los nuevos chavos están yendo al pasado. A partir de esa revisión de muchos géneros hemos tenido revivals de Shoegaze en los últimos años, de Crowdrock. Pero también de esta unión de géneros, ¿ves? En estos festivales desde los stoners hasta los post-punk, los más psicodélicos puros, y aprendiendo en conjunto, digamos, también del pasado, de las experiencias, a hacer música y a hacer eventos, ¿no? Sí, 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 de verdad que me llena de mucho orgullo como solitos entre bandas, ¿no? Se invitan, se comparten entre venues, ¿no? Apenas tuvimos ahí una actividad, ¿no? Con estos chicos del 3 y 6 Centro, ¿no? En el foro y que también estuvieron en Sangriento. Y al final todos vamos porque estamos no celebrando nombres, sino como la música, los géneros, ¿no? O sea, y creo que hipnosis es ese punto de encuentro donde, pues sí, ¿no? De repente ves a líderes de opinión del stoner conversando con líderes de opinión del post-punk, ¿no? Y también de, tú no sé, de Shoegaze. O sea, todos los géneros que mencionaste, todos se encuentran y van como intercambiando ideas, ¿no? O momentos que nos hacen más unidos, ¿no? Que es lo que siempre le falta a este mundo, ¿no? Ahí entra el punto de la expansión del gusto, ¿no? De la conciencia, pero la expansión de escuchar otras cosas y disfrutar. Bueno, quería preguntar... No, y ahí justo, justo, perdón que te interrumpa. Creo que hipnosis justo con la selección que se hace, realmente creo que cuando ya están presentes suele ser como ese gancho, ¿no? De, bueno, ok, no conocía a este Ruban de Unknown Mortal Orchestra porque según para mí stoner era un pop, ¿no? O sea, es pop, ¿no? Y a mí qué me importa. Pero, pues, es un gran guitarrista, ¿no? O sea, lo hizo muy bien y viceversa, ¿no? O sea, los que no tenían idea que una con Fumachu, pues, se quedaron de ¡guau! O sea, qué banda tan prodigiosa, ¿no? No sé, es como un intercambio que lo absorbe de muy buena forma el asistente de hipnosis. Es maravilloso. Quería preguntarte, bueno, a lo largo de estas tres, cuatro ediciones ya, pues, han traído desde los grandes referentes internacionales de este sonido, Black Angels, King Gizzard and the Lizard Wizard, Black Rebel More Circle Club, hasta bandas más pequeñas nacionales o latinas que se han consolidado en los últimos años, San Pedro del Cortés, Seistil, por decir algunas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de la edición de este año del cartel? Un pequeño repaso, si nos compartas, por favor. Sí, claro, bueno, creo que lo he puesto en mis redes, ¿no? Como que ha sido un esfuerzo muy peculiar, ¿no? O sea, el tener un cartel de cualquier tipo de festival, ¿no? Hasta el más grande creo que ha sido muy complicado, ¿no? Por las agendas, por los permisos, ¿no? Como sanitarios, por... Pues, porque simplemente no tienen la energía todavía de tocar algunos, ¿no? Hay algunas bandas que están, no sé, desunidas, ¿no? Les pegó la pandemia. Hay otros que ya les surge, pero pues simplemente no... No, 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 no pueden, ¿no? Porque nació su bebé, no sé, ¿no? O sea, porque así han sido como las respuestas o las cancelaciones previas al anuncio, ¿no? Que nos ha sucedido y sé que a todos nos ha sucedido. O sea, hasta el Corona Capital, ¿no? Para que anunciara también fue un armado de rompecabezas súper complejo, ¿no? Entonces, creo que ahorita el cartel que tenemos y que en cada año siempre todo se ha acomodado como lo buscamos, ¿no? O sea, en los sonidos, la verdad es que nunca se ha tirado la toalla por buscar como todavía mejores sorpresas, pero también, ¿no? O sea, el público tiene que saber de... O sea, porque digo eso, lo leo en redes, ¿no? Como, ¡ay, hubieran traído a tal! Y por dentro es como, claro que hicimos el intento y una, no se acomodaron los tiempos, esta persona no quiere venir a México o no se tiene el dinero suficiente, pero creo que de repente cuando todo se acomoda pues ha dado siempre un buen resultado hipnosis y hipnosis esta vez creo que nos tiene bastante contentos para los seguidores de estos sonidos y bueno, no sé, en el caso de la FEM la verdad es que también ha sido un trabajo previo bien hecho, ¿no? Como de la banda, ¿no? Cuando se presentó en el Imperial y que los que estuvimos ahí dijimos claro, ¿no? O sea, este Antitaxi, este disco es precioso y la banda es genial, ¿no? O sea, todos sudamos, ¿no? Nos vimos, celebramos y dijimos bueno, pues ojalá regresen y pues hicimos en el Foro Indirocks que regresaran y nos fue también súper bien después, este, tocaron en el Plaza y también fue un súper buen soldado donde todos, los mismos que estábamos en los shows era como como reafirmar el, pues el valor de la banda, ¿no? Entonces creo que ahora les toca un festival y pues por eso son están en el festival Monolord lo ha hecho muy bien o sea, hay bandas mexicanas que les encanta Monolord en live y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, creo que es una banda joven pero que ya lo ha trabajado bastante bien, ¿no? Y que ahorita tiene un muy buen impulso de Relapse Records entonces en vivo pues todo está muy bien o sea, como que normalmente todas las interdicciones que tenemos es porque sabemos que en vivo está muy bien entonces siempre, siempre buscamos esa garantía Los Duk Duk, bueno ahí hubo una controversia, ¿no? Como de situaciones de shows pero todo se acomodó para que Armando pues nos buscara, ¿no? Y buscara el festival como parte de, pues de esta celebración de aniversario, ¿no? Me mandaron Entonces Ya, pues ya, ¿no? Es como de claro, ¿no? Tiene toda la lógica Bienvenido, ¿no? Entonces ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a la luz porque también son unas chicas que lo han trabajado muy bien que también en algún momento se buscaron pero se habían, bueno se habían separado porque una de ellas fue madre Entonces el año que las buscamos pues no pudieron pero ahora sí pudieron Entonces, qué bueno, ¿no? Darle continuada a las bandas de chicas que lo hacen muy bien Sí Eh Foz, pues también, ¿no? Somos desde la primera edición está Ty Seagall con Gox y Ty Seagall y pues Ty Seagall es como también, ¿no? Como como un esencial Lo van a tener doble además, ¿no? O sea, con Foz este trío poderoso y además el set solo de Ty Seagall acústico Sí Bien, qué bien Sí ¿Qué más tenemos? Ahora sí suma Trust que es como un talento que también hemos tenido en el foro y que la verdad es que o sea, para para otra comunidad musical hace sentido cien por ciento pero que estamos seguros que también a los toners o sea, si se quedan y tratan de experimentar y conectar y bailar y, ¿no? Lo van a hacer entonces este este chico en live pues es impecable también o sea, elige es muy exigente con la banda que siempre tiene en sus giras entonces no dudo que que lo haga otra vez ¿no? Entonces ¿qué más tenemos? Tenemos a Dera Durian que también pues ella es bien crowd y que el disco que estrenó el año al principio de este año de principio a fin es un muy buen viaje de crowd que es un crowd femenino entonces va a valer la pena ¿no? como esto está mi hijo perdón el ruido este va a valer la pena como como ver esta propuesta ¿no? esta novedad y tenemos a las bandas nacionales que también están increíbles siempre son increíbles o sea creo que el viaje de hipnosis es de principio a fin ¿no? eso yo siempre lo he dicho todas las las charlas que he tenido son como de vayan de principio a fin porque es lo único que queremos ¿no? o sea que que sea una garantía de experiencia desde que desde que arranca la primera banda entonces pues los Mengers van a ser increíbles ¿no? El Goli es un gran disco ¿no? también ahí bajo la producción de nuestro amigo Hugo Quesada Diles que no me maten pues ya es una banda firmada por el nuevo sello de discos hipnosis Anoche nos escuchamos acá este y también buenísimos acá en Guadalajara y están allá en el cartel también Sí pues aquí también van a estar entonces creo que ya o sea los que no conozcan pues se van a dar una muy buena sorpresa de no sé de la vanguardia mexicana entonces ellos creemos que es lo que son lo que es lo que representa ¿no? Diles que no me maten vamos a tener también ¿quién me falta? Y Obsolete a Lorel bueno Lorel no se diga más de la mejor banda ¿no? como The Side mexicano o sea todos creo que en la comunidad todas las comunidades sabemos y respetamos el trabajo de de Lore ¿no? y y la verdad es que o sea ese par de chicos son súper prodigiosos ¿no? entonces sabemos que va a ser garantía creo que ya nos habíamos tardado incluso en hacerles la invitación y qué bueno que ahorita se acomoda ¿no? alrededor del 6 de noviembre también vamos a tener fechas ya como muy particulares en la intimidad del foro una es este Sugar Candy Mountain que también mucha gente la pedía desde hace pues un par de años entonces por fin vienen les va a abrir Midfield ¿no? que ya viene como con este show que ya había presentado con el nuevo material el último material pero creo que ya es el cierre ¿no? de esta promoción de este año entonces va a estar increíble que estén los chicos también va a estar otro show de la FEM pero íntimo ¿no? con otro formato otro set entonces para los que quieren más de la FEM pues ahí va a estar la FEM y eso ocurre el viernes y al día siguiente del 6 pues para los toners que quieren ver como ya ¿no? como ahora sí que como con audífonos dentro del foro pues Monolord ahí va a estar ¿no? entonces ahí los esperamos en compañía con Cardiel y ajá Satánico Pandemonium que también es una gran banda que que pues está trabajando muy de la mano con pues no sé con esta ola de proyectos de de la familia LS LSRD Records entonces ahí ahí pues ahí los esperamos ¿no? bueno con la FEM va a estar también otra banda de casa que también va a ser es no va a ser va a ser parte de Discos Hypnosis que se llama Vida Vista ellos también ya llevan varios años trabajando y y lo hacen muy bien son grandes músicos la verdad es también es un show garant o sea garantizado ¿no? y viene nuevo disco que ahí por eso es como ahorita la exclusiva de de anunciarlo como parte de Discos Hypnosis viene nuevo material entonces van a estar presentando nuevas rolitas por ahí hay que recordar pues que esta ocasión no va a ser un solo día el festival como solía ser sino que va del 4 al 6 es como las fechas oficiales pero ya nos adelantan que además siguen las actividades más allá del 6 en los días siguientes dominguito con el dominguito más ahí ya llegan y ahí vamos nos gusta como ampliar un poquito el espectro de opciones quería preguntarte también bueno ya no es allá en las caballerizas de Whisky Look como nos explicaste allá pues momentos maravillosos tengo yo el momento cuando el set de Om seguido de Wooden Ships bajo la lluvia épico para mí en ese momento pero quería preguntarte ¿qué momentos de las ediciones pasadas guardas así con algún recuerdo con mucho cariño que te haya impresionado mucho? cada año ha tenido como momentos súper especiales creo que personalmente el pues el estar con Sean Lennon y y Les Claypool para mí es como algo muy especial en mi vida ¿no? por pues por gustos de la infancia nada por gustos así de pues cuando empecé como a a descubrir otro tipo de música que no fueran solo lo lo que me presentó mi papá o mis amigos en la secundaria entonces pues creo que sí este momento como de de convivencia con ellos creo que fue fue extraordinaria ¿no? o sea son son personajes muy curiosos ¿no? muy irreverentes no solo en su speech público sino en el día a día creo que todo se cuestiona ¿no? entonces eso fue un fue fue un momento fue un momento especial y creo que se culminó con el show que dieron ¿no? en la edición anterior creo que todos estábamos súper contentos de pues de presenciar ese show ¿no? con con toda la la proyección que teníamos de 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 Bob Mostakio ¿no? que fue el artista visual que estuvo iluminando el escenario este año le toca Mad Alchemy al ahora sí que al análogo ahora toca que sea análogo la la decoración del escenario principal y eso también va a estar increíble ¿no? o sea ver al al maestro de los aceites haciendo magia entonces bueno yo recuerdo atesoro muchísimo esta convivencia y esta música sin embargo claro ¿no? o sea pues también convivir con los King Gizzard ¿no? que son como chicos súper alivianados y súper creativos también fue increíble este conocer a Ripley ¿no? de 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 iba a decir de un dúo pero más bien vino con Wooden Chips y también para mí fue un honor ¿no? conversar un poquito y saludarle y escucharlo también como dices bajo la lluvia pues creo que fue ¿no? o sea hermoso y como si te explota la mente ¿no? entonces pues pues son muchos momentos ¿no? que atesoro pero pero ya personalmente pues te dije ¿no? que cuál fue el oye cintia y finalmente bueno ya nos hablabas un poco que qué bueno ves ves el futuro digamos post pandémico para para hipnosis y todas las escenas afortunadamente preguntarte dos cosas una ha sido clave también el diversificar digo ya traen la experiencia del indie rock pero también más allá del festival han estado muy activos con las noches hipnosis giras hipnosis acá tuvimos hace dos años este octubre hermoso cuando nos trajeron a Vic Jonathan Brie ahorita van a traer a la fam también en los próximos días el 4 de noviembre va a estar en Guadalajara y también también tuvimos acrambi claro y bueno eso es importante digamos también la diversificación de actividades y preguntarte con toda esta experiencia también algún consejo para la gente que está pensando en armar entrar a esto de organizar eventos shows qué tips creo que lo fundamental es que sean siempre hay que ser honestos entre lo que las posibilidades que tenemos y los sueños que tenemos entonces sobre todo porque o sea porque estamos buscando todos profesionalizarlo lo más que podamos o sea entonces por este lado creo que tienes que ver como o sea tienes que saber todo lo que implica o sea todo el listado de situaciones que implica el realizar un evento y y tener este este respeto por el público porque si tienes todo este checklist bien o sea que bueno vivimos en un sistema entonces tengo el capital tengo el audio tengo tengo todo o sea lo tengo y si eres realista eres respetuoso con tu público y tu público te lo va a agradecer ¿no? y como lo dije en algún bloque ahorita de la charla es tener respeto por el público y tener respeto por las bajas ¿no? entonces los acuerdos si podemos estar como construyendo como como unidad ¿no? y todos aportar sin embargo siempre hay que ser bien claros entonces o sea conté la experiencia de la actitud porque justo hoy tuve ese ese recuerdo de por qué la gente no fue porque estaba espantada de promotores deshonestos entonces creo que lo fundamental y como consejo para cualquier gestor cultural es ser claro con uno mismo ¿no? con las herramientas que tiene con el equipo que tiene con con todos los elementos materiales y y y bueno el trabajo de las manos las manos las manos de la gente que está ahí que tan comprometida entonces creo que hasta esos son checklist son parte del checklist ¿no? o sea qué tanto compromiso tiene tu equipo realmente con la música ¿no? porque creo que eso a veces pues pues se vuelve un poquito frustrante ¿no? para el público y para las bandas ¿no? o sea el que no el que no no vean a gente que que está realmente con el compromiso de hacer bien las cosas ¿no? pero digo digo en cualquier rubro cualquier rubro eso es elemental pero pero para con la música creo que es tenerle más respeto ¿no? o sea creo que no se le ha dado el respeto correcto y por eso hay gente que pues no asiste ¿no? o bandas que pues ya no confían ¿no? o sea prefieran hacerlo solos o no estar ¿no? tirar la toalla ¿cuántos proyectos no nos han desaparecido? Muy bien Cintia Flores muchísimas gracias por este tiempo por esta conversación ojalá podamos volver a conversar más adelante si nos permites claro y por ahora felicidades y mucho éxito mucho éxito para esta cuarta edición de Hipnosis todos invitados para que puedan asistir y vivir una experiencia maravillosa muchísimas gracias por el espacio ¿no? es también súper súper positivo ¿no? y estamos súper agradecidos el tener estos espacios para amplificar nuestro trabajo gracias y pues también nosotros los esperamos te esperamos el 6 ¿no? ojalá te puedas dar la vuelta para pues vivir como ahora la energía de este nuevo de esta nueva locación vamos a hacer lo posible ya nos veremos muchísimas gracias Cintia Flores que estés muy bien gracias 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 chao chao bye chau toda la vida chau